Señoras, señores, el aplauso para decir a las verdaderas Wendy Zulka y la Tigresa del Viento. ¡Qué bonito es Israel! ¡Israel, Israel! ¡Qué bonito es Israel! ¡Israel, Israel! ¡Los libras bailaré! ¡Israel, Israel! ¡Qué bonito es Israel! ¡No hay cosito! ¡Si tan solo pudiera ser este lugar! ¡Está bien! ¡Estamos los locos! ¡Estamos los locos! ¡Estamos los locos! ¡Tigresa, despacio! ¡Vamos acá! ¡Vamos peor que Viva! ¡Hola, Tigresa! ¡Pero Tigresa está más cómoda acá! ¡Hola, Tigresa! ¡Hola! ¡Bien, bien! ¡Acá está Paula Chávez que puede saludarla! ¡Hola, Tigresa! ¡Ven! ¡Quiero mi cecita! ¡Yo quiero tomar cecita! ¡Me quiero tomar cecita! ¡Yo quiero mi cecita! ¡No, pero no, no! ¡No, no, no! ¡Eso saludo lo que recibió! ¡Pero vaya al lado de ella! ¡Pero vaya al lado de la Tigresa! ¡Tigresa, venga para acá! ¡Ya la de una tecita! ¡Pero escúchame! ¡Si tú eres la iglesia verdadera, tienes que cantar mi canción bandera que es un nuevo amanecer! ¡Ya vamos, dale! ¡Usted es más el elefante de Domínico! ¡Ya! Entonces, yo te voy a enseñar mi canción bandera. Primero yo y después tú. A ver, canta. ¿Y por qué no podrás rectificar siempre hay un nuevo amanecer? Mientras Dios te da vida y salud, aprovecha para ver. ¡Ahora la verdadera Tigresa! ¡Ahora la verdadera Tigresa! ¡Gracias Antonio Casaya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Antonio Casaya! ¡A ver, a usted ahora! ¡Antonio Casaya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Usted, a ver, cante, cante! ¡No podrás! ¿Cómo era que... ¡Ay, si tú eres la Tigresa! ¡No podrás rectificar en auto! ¡Vamos! ¡No sé cómo rectificar! ¡Es rectificar el taller que no me quiere arreglar! ¡Y Luberchu me quiere dar! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo darme cuenta quién es ese cada una! ¡Para, le queda un poco chica la ropa a la Tigresa del Oriente! ¡Sí, le queda un poco apretada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Es un vestido originario, es un vestido originario que me lo abrió mi mamita, ¡que te calles! ¡Pero él no sabe ponerse el vestido originario porque mi nombre tiene que estar adelante! ¡Que te calles! ¡Adelante! ¡A mí me cagaron porque el mío es como un chapón, me entusiasmo en el vuelo! ¡Que te calles! ¡Que el mío es como moderno! ¡Es que no me importa ser más moderno! ¡No 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 me importa ser más moderno! A ver, hagamos una cosa. Puede cantar un segundo. Yo no sé cuál es Wendy. Puede cantar un segundo. A ver, canta Wendy un poquito y después canta la otra Wendy. ¡La tetita! ¡La tetita! Cambiame el repertorio de alguna cosa. ¡Por realITAD! O si no, Israel, si quieres. ¡No, no, no, no! ¡Israel! 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 ¡Israel es el delfín! ¡Israel! No, esto lo hace. A las tres. De día y de noche Quisiera tomar mi tetita De día y de noche Quisiera tomar mi tetito Veradita Es igual, chicos, no sé quién es quién ¿Cuál es cuál? No mientas más, ya la tetita vos no la querés No, yo quiero algo más grande que la tetita Bueno, pero ya tengo 18 Chicos, no sé quién es ¿A ustedes les gustaría estar en el bailando? Yo quisiera estar en el bailando José María, yo quiero estar en el bailando Porque tengo que levantar una hipoteca Por favor, y quiero que Puede ser, ¿no? Yo quiero conocer a Marcelo ¿Marcelo Tirelli? ¿Pero usted baila, tigresa? ¿Usted sabe bailar? Yo fui bailar, yo era maquillista ¿Maquillista? ¿Tiene como una maquillista? ¿Tiene como una tonada? Me da por tu vista Me hice el revoque grueso, fino Y después, cerecita Y le entré a dar ¿Escucho eso? ¿Cerecita? Sí, sí, por dónde das Muchos me dan, Perú Perú Perú, es uno solo, Perú No, pero yo como viajo muchos Perú Perdón, ¿podríamos probarlas a ver cómo bailan? Sí, sí, sí Pero las probamos después de la pausa Pero cada una con su bailarín Después de la pausa No, no, después de la pausa No, 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 no Tiene que entrar el calor ¿De dónde eres, tigresa, de dónde eres tú? ¿De qué parte? Yo de Iquitos ¿Y vos? De varios Iquitos Tengo ocho chiquitos ¡Ah! ¡Ocho chiquitos tengo! ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó, tigresa, con el pelambre de acá arriba? Claro ¿A cuál le preguntás? No, al canto ¿A cuál le preguntás? Y en la espalda peor, no te digo Se hizo cargo, se hizo cargo A ella, se hizo cargo Un collar con un escote divino Y ahí un pelambre raro ¿Y ustedes dónde es? Ah, bueno, yo soy de Lima Pero mis padres son de Ayacucho Así que me siento muy identificada O sea, de Lima y los padres de Ayacucho Sí, de Ayacucho ¿Y ustedes dónde es? Yo soy de la paternal Papá vive en la lucha Así que lo que está complicado es la combinación Es el tren Cuando tomo el tren A ver, me cuesta mucho Porque a veces en hora pico Con esto es complicado viajar en el tren Así que yo quería pedir Si me pueden ayudar O me cambien Los invitamos a conocer Perú El Machu Picchu Es hermoso El Pichu de un Machu También Le pregunto una cosa ¿A usted por qué quiere entrar en el bailando? Porque, bueno, me encanta el programa El programa es visto a nivel mundial Y en mi país se ve mucho Y, bueno, me gustaría conocerle personalmente A Tinelli Y estrechar las manos con él ¿Y a usted por qué le gustaría entrar en el bailando? Lo mismo por ella y por muchas cosas más ¿Por ejemplo? Quisiera conocer a Tinelli personalmente Pero es uno solo No, sí Tinelli Cuidado a sus niños Y cantar las canciones Uy, que le va a estar chocho Sí ¿Usted por qué le gustaría entrar en el bailando? Yo no sé cuál es cuál Sería la primera vez que bailo Pero igual yo quiero dar un buen performance Igual me daría un poco de pánico Hacer el baño del caño Porque yo nunca he hecho esto No sé de ser muy sexy y todo eso Pero bueno No, ¿cómo que no? Sí, puede ser ¿Cómo es una sarmecita? ¿Y usted por qué le gustaría estar bailando? Bueno, a mí Yo porque el baño del caño Me gustaría probarlo Y además porque bueno Esto de la hipoteca que te decía Por ahí estaría bueno ¿Qué hipoteca? Que te calles Que te calles No se reten Pero Alejo Decime cuál es cuál No sé cuál es cuál Alejo Yo, yo, yo No me puedo dar cuenta ¿Ah, después van a bailar? Queremos bailar Queremos bailar ahora Verdad Sí, sé Me hacen un favor ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? ¿Se puede sentar? Yo creo que si me siento Voy a explotar Las argolletas estas Van a volar por el caño Pero quédense paradas Yo me quedo por la tigreja Y güey Sí, juntas Ustedes dos juntas Y ustedes dos juntas Las botitas de charro Me están apretando Se ve que me estoy Permiso Yo necesito un abrilata Para poder ser Igresa Igresa, cuidado ¡Que es un show ¡Prupica! ¡Giro! ¡Giro! ¡La otra mano, tigresa! ¡Vamos, tigresa! ¡Dale, tigresa! ¡Bueno! ¡Fueve, tigresa! ¡Vuelta, giro! ¡Eso! ¡Hay truco! ¡Eso! ¡Dale, tigresa! ¡Caderar, por favor! ¡La mata! ¡Ojíos! ¡Ojíos! ¡Dale, Cris! ¡Dale, Cris! ¡Bien! ¡Qué hace, qué hace! ¡Ay, ya muerto! ¡Es de espiral! ¡Bien, tigresa! ¡Bien! ¡Es de espiral lo mejor! 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 A ver, ¿cómo bailó? ¿Cómo bailó? Yo bailo mucho mejor. A ver, a ver, a ver, acá un segundito. A ver, a ver, acá un segundito. Acá, pero acá, un segundito acá. Vení. A ver, como bailó recién la tigresa, ¿eh? ¡Ahoja tigresa, eh! ¡Muy bien, tigresa! ¿Cómo bailó la tigresa? Muy bien, tigresa. Un segundito nada más. A ver. ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no. Llegó el momento, ¿vos también bailás con Wendy? ¿Quién baila con Wendy? ¿Quién baila con Wendy? Nada más, Cristian. Vamos, Juan Maxi, vaya, vaya. Vaya, viva. ¡El chaco bailarín! Llegó el momento de probar a Wendy Funda. ¡Ay, tiene un bailarín especial! ¡El chaco Prada, Fede Joppe, está mirando, está tomando nota. Están reunidos en este momento en la oficina, analizando este caso. Como no ha habido hace años anteriores, han hecho entrar mucha gente al bailando. Este puede ser un caso, ¿el chaco también? El chaco Prada está mirando, no lo puede creer. Está no nadado. Llegó el momento de ver bailar a Wendy Zulka. Ya bailó la tigresa en Oriente y lo bueno es que terminó la corte, no le pasó nada. Hizo un final muy propio, muy autóctono. Está viva, eso es bueno. Señoras, señores, el momento de Wendy Zulka que cumple mañana 18 añitos. ¡Bravo! Ya no pide tetita, no pide cerveza, ahora quiere entrar al bailar. ¡Soy de Virgo! Señoras, señores, Marcelo Tinelli de Asuso Argentino, que tampoco lo puede creer, está viendo este momento. Música maestro, ¡vamos! Reconocimiento de Fizca. ¡Ah, vino con Fizca! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, vino con Fizca! ¡Ah, pero ella practicó coreografía! ¡Ah, pero ella practicó coreografía hermana! ¡Ah, vino con su bailarín! ¡Coleografiado! ¡Faltó un punto! ¡Ah, vale! ¡Atención, eh! Perdón, esto realmente es impresionante. Lo hizo en realidad tigresa, ella desayunó bastante. ¡Claro que sí! ¡Vos improvisaste acá! ¡Vos improvisaste! ¡Vos improvisé! Y también es... ¡Chachachachá! ¡Mirá cómo entramos, eh! ¿Mensaje de Chato Prada? Sí, está roto. Podríamos ir cambiando el celular, ¿no? Está todo roto. Sin ver el mensaje. Mirá lo que es ese celular. No se puede sin ver el mensaje. ¡Quiero estar! ¡Quiero estar! ¡Por mi Perú! Todo roto un desastre. ¡Por mi Perú! ¡Quiero estar, Chato! Vamos para allá. Vamos para allá. Cierra la cara de ellos. Ay, no, me muero. Perdón. Hay una cosa que tenemos que aclarar a Chato, que puede ser que entre una y otra no. Ay, no. Es el que la voz tiene que entrar. ¿Qué son esas? ¡Las dos! No. Pero ustedes son madre, hija, familia. No, no hay tantas. Somos amigas. Somos amigas. No pueden dividir al Perú de esta manera. Aparte sacamos el pasaje a las dos juntas. Las dos se muestran. ¡Mensaje de Chato Prada! ¡Ah! ¡Wendy Zulca, la Tigresa del Oriente! ¡Qué dice! Dice lo siguiente. A ver. Por favor, por favor. Lo tenemos que hablar con los coach. ¡Oh! ¿Qué tenés que hablar? ¿Qué tenés que hablar? Con hernia de disco te bailé ahí, tenés que hablar. Tranquila, Tigresa. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, Tigresa. Gracias a todos por haber venido. Gracias a Pancho de Macro Print. Gracias. Mañana lo seguimos, esto, porque yo quiero que entren. Gracias a todos. Gracias, Miki y Simbolitaqui por haber venido. Gracias, Miki. Gracias por venir. Gracias. Nos esperamos a todos. Son mis santísimas. Nos vemos.